El sábado a la noche fui a animar un cumpleaños a La Rioja. De paso le mando un saludo a Antonella, que era la chica de cumpleaños, y a su papá Juan y Rebe, que me convocaron. Yo creí que amaba, que amaba lo que hacía. Hasta que conocía a un DJ el sábado en esa época. No, ¿te quiero contar algo? No lo puedo creer. Le mando un beso al DJ Treco también, que lo conocía ahí. La rompe en redes sociales y todo. Y cuando salgo a verar lo escucho yo. Por eso generacionalmente yo, 44 años, no lo conocía, pero el error es mío. No es que... Llego, me pongo... Cuando llegó el DJ a la fiesta, no sabía lo que era. Trajo máquina de humo. Porque yo me quedé con Serdi Jockey, de mi época. Claro. Nada que ver, nada que ver. Vos que tenés mi edad, nada que ver. Vino con fuego, humo, manejaba los equipos, animaba también, todo al mismo tiempo. ¿Cómo que fuego? Fuego. Cuando decía, levanten la mano los que están solteros, hacía este efecto. No, apretaba un botoncito y salía fuego de los costados. Te lo juro. Bueno, cuando vi el despliegue escénico, que de paso lo felicito. Yo no pienso como Papo era que decía esto, buscando un trabajo digno. No, no, no sabés lo difícil que es manejar a la masa de un montón de pibes de 15 años. Bueno, lo logró. Y me sorprendió. Y después me puse a charlar con él. De varias cosas hablé. En el vuelo de vuelta hablé un montón con él. Y quiero ser DJ. Sí, se generó admiración, ¿no? No, lo admiro porque me encantó. Así que en cualquier momento me van a ver cambiar el look. No acá, ¿eh? Pero en la vida, con buzo, con capucha, me voy a poner, me voy a tatuar la cara. De mentira, después me lo saco del tatuaje. Me pongo un aro falso también. Y creo que me hago DJ. Muy bien. DJ H voy a ser yo. Nunca es tarde. Te digo, me encantó. Superó ampliamente mi vocación, lo que yo creí que me encantaba hacer. No, creo que me gustaría más ser DJ. Ese es el trabajo que a mí me gustaría hacer. La pregunta de la trasnoche para vos es, ¿cuál es el trabajo que te hubiera gustado hacer?